Bienvenidos a Zona Rosa, yo soy Tia Quiraldo y los recibo acá en este espacio del entretenimiento. Beatriz Pérez nos recomienda el libro de la semana, una pildorita para la memoria. Para los lectores en Zona Rosa les traemos el libro recomendado de la semana, que funciona como píldora para la memoria. Hoy tenemos un libro supremamente interesante para todos, se llama El fin del Alzheimer, del doctor Dale Bredeser. Este libro nos habla sobre un método para prevenir y retroceder esta enfermedad, pues que cada día es más conocida y afecta a muchas más personas en el mundo. Todos conocemos de una persona que haya superado una batalla contra el cáncer, pero un sobreviviente del Alzheimer no lo hemos conocido hasta ahora. El Alzheimer es una enfermedad neurológica que produce degeneración en las células del sistema nervioso, las neuronas. Por lo general, afecta a personas mayores de 70 años, pero a cualquier edad puede aparecer. Este es un método que ha surgido durante más de 30 años de investigación y que ha revolucionado en este momento, está revolucionando toda la medicina. En Europa está supremamente acogido porque todo el mundo está siguiendo el método, ya que los testimonios han comprobado que efectivamente revierte la enfermedad y los síntomas. El doctor Bredeser le da un giro a la historia y presenta este libro como un método para prevenir la devastadora enfermedad. La luz de esperanza ilumina el camino debido a la investigación farmacéutica desarrollada. Brinda un método y unas pautas y unas disciplinas que se debe tomar desde la alimentación, que es la pieza fundamental aquí en este libro. La alimentación y todo un sistema y un método para que si lo seguimos como paso a paso, como dice allí en el doctor, pues es un camino hacia el éxito de la meta que queremos conseguir. En Colombia el Alzheimer afecta a 221 mil personas. Se estima que en el 2020 habrán 260 mil pacientes y en todo el mundo se prevé que para el 2030 la cifra se eleve a 75 millones según la Asociación Colombiana de Neurología. Es un libro supremamente interesante para jóvenes, para adultos, para cualquier persona y si en este momento hay alguien, un ser querido que está padeciendo la enfermedad, pues es el momento de empezar a tomar medidas sobre el asunto, ya que de acuerdo a todos los testimonios que se han dado, es reversible y estos comentarios los pueden encontrar en internet. La información sobre el libro la pueden encontrar sobre los métodos y los testimonios que han sido efectivos. El fin del Alzheimer, libro recomendado de la semana para prevenir la enfermedad.